La oración al Señor Mi piel esconde a verlo En ti me espero En mi vida se hará Lo que dices Y mis pasos serán Siempre firmes en ti De tu boca vendrás Mi sustento Con tanto sol En ti esperaré Eres la tora fuerte El Dios que nunca falla Padre eterno Digo contigo, el Dios que nunca falla El Dios que nunca falla En ti me espero Luz del mundo Luz del mundo Mi fuerza inagotable Mi fuerza inagotable En ti me espero Si atreves a decirle sí En mi vida se hará Lo que dices Lo que dices Y mis pasos Y mis pasos serán Siempre firmes en ti Que en tu boca En tu boca vendrás Mi sustento Mi sustento Por tanto sol Por tanto sol En ti esperaré Solo en ti esperaré Alzale mis ojos Alzale mis ojos Alzale mis ojos Alzale mis ojos No te encontraré Confiaré 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 Y estaré en ti Confiaré Y estaré en ti En mi vida En mi vida se hará Dilo conmigo Lo que dices Y mis pasos serán Y mis pasos serán Siempre firmes en ti Que en tu boca En tu boca vendrá mi sustento Ahora vendrá Mi sustento Mi sustento Por tanto Por tanto sol En ti esperaré Alzale mis ojos Alzale mis ojos Alzale mis ojos Por tanto sol ¿Qué es tu boca Por tanto sol Man要 принza Meziles Por tanto sol En ti esperaré Lealtan O in ti esperaré ¿Te acuerdas? O in ti sé Sé A vuestro Nunca falla, todo es todo en tu palabra Tu gran río, tu gran río, tu gran río Con tu amor, tu presencia será Por qué adoré Roja de la tierra, refugio de los cielos ¿Cuántos esperan en el Señor? ¿Cuántos están esperando en el Señor? Ay, claro que sí